problema de movimiento vibratorio armónico simple aquí tengo el enunciado y un resumen de los datos un muelle de una longitud L desconocida de esa constante elástica que me dan y le suspendemos una masa m de un kilo y nos dice que el alargamiento total o sea lo que ahora mide el muelle ya una vez suspendido este que esta masa es h igual a un metro cuánto medía el muelle originalmente pues para eso tenemos que aplicar la ley de hook que nos relaciona la fuerza aplicada a un muelle con la deformación de ese muelle que es la constante elástica que fuerza aplicamos pues la fuerza que aplicamos es el peso de esa masa esta fuerza es el peso y el peso sabemos que es la masa por la gravedad así que sustituimos en la fórmula masa por gravedad igual a acá por el incremento de x esto nos permite ver cuánto se ha alargado o sea no se estaría dando esta longitud el incremento de x el alargamiento del muelle pues es la masa por la gravedad dividido por K más a un kilo gravedad 9,8 K 40 el muelle se ha alargado 0,245 metros mirando el dibujo pues vemos lógicamente que h es la suma de l lo que medía antes más el alargamiento por lo tanto la longitud del muelle antes de colgarle esa masa pues es h menos incremento de x h era 1 y lo que se ha alargado 0,245 metros por lo tanto el muelle media 0,755 metros esta es la primera pregunta segunda pregunta que me dicen es que ahora se hace lo siguiente se deja caer de una masa voy a ponerla a representarla así de medio kilo vamos a llamarla m1 desde el soporte hasta donde está la masa suspendida y se queda juntas y claro empieza a oscilar empieza un nuevo movimiento esto es m1 y nos pide con qué frecuencia oscilará bueno la frecuencia tiene una fórmula que dice que la frecuencia es 2pi frecuencia de una masa que oscila 2pi por la raíz cuadrada de la constante elástica dividido por la masa que está oscilando en este caso ya tenemos que juntar las dos la masa más la que hemos añadido poniendo la aplicación numérica 2pi por raíz cuadrada de 40 dividido entre 1 más 0,5 y esto me sale una frecuencia de 0,82 hercios y también me pide la amplitud de ese movimiento aquí hay que estudiar primero el choque cuando estamos a choque aquí vamos a estudiar el choque el choque lo que hay que hacer es ver cuál es la cantidad de movimiento p antes del choque y ver cuál es después antes del choque que tenemos el producto de masas por velocidades tenemos masa 1 por la velocidad que lleva al momento de caer voy a llamarla v1 la vamos a calcular luego v1 más la otra masa que es la m y esa m estaba parada pues por 0 y la p después p después pues la p después la cantidad de movimiento después es la masa que está moviéndose ya que han chocado es la suma la que había m más la que le ha caído encima m1 por la velocidad con la que se empiezan a mover v que no la sabemos esto v1 si la podemos calcular porque es la velocidad de caída una altura h lo podemos hacer aquí por energías arriba la masa esta masa está a una altura h entonces arriba tiene una energía potencial gravitatoria m bueno m1 por g y por h y abajo tiene una energía cinética un medio de la masa por esa velocidad que estoy buscando al cuadrado energía potencial gravitatoria y energía cinética las igualamos cinética igual a gravitator igual a potencial y nos permite pues calcular la velocidad con la que cae esa velocidad con la que cae pues es la raíz cuadrada la 2 por g y por la l bueno pues entonces ya podemos igualar los dos las dos cantidad de movimiento p antes del choque igual a p después los vectores lo que pasa es que ya lo hago en módulo son vectores entonces tengo m1 por su velocidad la que acabamos de calcular 2 por g por h igual a m más m o por la velocidad con la que empiezan a moverse que la hemos llamado v entonces la velocidad con la que empiezan a moverse pues ya la podemos calcular v igual a m1 por 2 gh dividido entre la suma de las dos masas bueno ya lo tenemos como hacemos la amplitud bueno para la amplitud lo que vamos a utilizar es la energía total la energía total de un movimiento vibratorio armónico simple que es la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica no confundirla con la gravitatoria y esta energía total es igual siempre a un medio de k porque es constante por la amplitud al cuadrado entonces vamos a calcular las dos energías y al igualarla a un medio k al cuadrado podremos hallar la amplitud la energía cinética que lleva es en el momento de empezar en el primer instante siempre es constante pero van variando pero lo hacemos en el momento de empezar la energía cinética que tiene en el momento de empezar es un medio de las masas que es la suma de las dos por la velocidad al cuadrado que la velocidad al cuadrado es la que acabamos de calcular o sea que ya lo puedo poner así m1 cuadrado raíz cuadrada 2gh se puede simplificar esto y se puede hacer valor numérico para tener una expresión más simplificada y no tener que andar con tanto número una vez simplificada un poco pues tenemos 0,5 al cuadrado de la masa que cae por 9,8 la altura era un metro recordáis y esto pues 1 1 kilo más 0,5 total la energía cinética cuando empieza el movimiento es de 1,633 julios y la energía potencial elástica la energía potencial elástica la fórmula o la recuerdo es un medio de K por la deformación que lleva el muelle en ese instante al cuadrado entonces claro la deformación la hemos calculado antes la deformación era el 0,245 lo tenemos todo así que podemos calcularlo un medio de 40 por 0,245 por 0,245 al cuadrado total que me queda energía potencial elástica 1,2 julios lo que hemos dicho la suma de las dos es la energía total que es igual a un medio de K por A al cuadrado entonces tendremos que la A es igual a dos veces la energía total dividido entre K y sacando la raíz cuadrada ¿no? haciendo los números 2 energía total la suma de las dos energías ¿no? cinética y potencial pues 1,63 más 1,2 dividido 40 y sacando la raíz cuadrada esto a mí me sale 0,37 metros esto sería la amplitud con la que está vibrando esas masas una vez que le ha caído la otra encima ¿no? bueno y luego la ¿dónde está el punto de equilibrio? bueno pues es una simple resta tenemos que podemos hacer así un dibujito nosotros si teníamos el muelle aquí que su longitud era antes de deformarse 0,755 y está haciendo un movimiento vibratorio armónico simple con una amplitud que ya hemos calculado ¿no? 0,37 positiva y negativa pues el punto de equilibrio es este o sea que el punto de equilibrio la distancia al soporte si queremos llamarlo de pues será 0,755 y le añadimos la amplitud la amplitud 0,37 nos da 1,125 esto contesta ya todas las preguntas las preguntas